La primera lectura del día de hoy está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Como decíamos al presentar la carta a los filipenses, esta comunidad de Filipos en Macedonia tuvo una relación muy peculiar con el apóstol San Pablo. Los filipenses, es decir, los habitantes de Filipos, y aquí concretamente la comunidad cristiana en Filipos, desarrolló un cariño muy profundo hacia este apóstol. Se preocupaban por él, no solamente en términos de su trabajo, sino también en términos de su realidad como persona, lo que él necesitara, lo que pudiera estarle haciendo falta. Pablo se apoya afectuosamente en esa benevolencia de los filipenses para hacerles una súplica muy especial, y eso es lo que hemos oído en la primera lectura de hoy, capítulo segundo, del capítulo segundo de esta carta a los filipenses. Dice Pablo, si ustedes quieren aliviar mi dolor, si quieren darme un consuelo verdaderamente sustancial, verdaderamente importante, les voy a pedir esto. Detengámonos un momento en esa motivación que presenta el apóstol San Pablo. Él dice, si quieren ofrecerme algún consuelo, lo cual indica que los filipenses seguramente estaban muy bien familiarizados con el hecho de que la labor apostólica de Pablo estaba llena de obstáculos, de persecuciones, estaba llena de enemigos y de pruebas. Y por eso, porque los filipenses sabían todo eso, Pablo se presenta como uno que en cierto sentido necesita ánimo, necesita consuelo, necesita compañía. Pero el tipo de compañía y de consuelo que Pablo quiere, no es simplemente la solidaridad humana, no es ello principalmente. El verdadero consuelo que Pablo quiere, elevando un poco los sentimientos, quizás demasiado humanos de los filipenses, a un plano propiamente teólogal, el consuelo que quiere San Pablo, es el consuelo de la unidad. Pablo, permaneced unánimes, con un mismo corazón, con un mismo sentir. No hagáis nada por envidia ni por ostentación. Pablo se da cuenta que la gran enfermedad dentro de la comunidad cristiana está en las divisiones. Lo ha vivido de una manera dramática con los corintios. Pablo sabe que esa es la gran enfermedad de las comunidades. Y por eso, les pide a los filipenses que le den ese consuelo, que fíjate que no es un consuelo puramente carnal, ni puramente afectivo, sentimental, humano, sino que es el consuelo de una persona que tiene todo su centro, que tiene todo su interés estrictamente en el Evangelio de Jesús. Y dice el apóstol San Pablo algo que es muy bello. Bueno, no solamente dice, no obréis por envidia ni por ostentación, sino que también dice que cada uno busque el interés de los demás. Porque es evidente que el principio de división está cuando mis intereses se ponen por encima de los demás intereses, de las demás personas. Desde el momento en el que mis intereses toman protagonismo, ya en ese momento ya están las semillas de división, porque el otro va a querer interesarse únicamente por lo suyo, y seguramente lo que él quiere va a entrar en conflicto con lo que yo quiero. Pero si yo empiezo a interesarme por cuál es el bien del hermano, y si ese hermano empieza a interesarse por cuál es el bien de los otros hermanos, y también el mío, si cada uno está buscando los intereses de los demás, es decir, cuál es el bien propio, y cuál es la alegría propia de los otros, entonces es posible construir unidad. Una vez más nos encontramos con una idea muy querida para el Papa Francisco, una iglesia que sale de sí misma, cristianos que salen de su zona de confort, cristianos que saben preocuparse por lo que es el verdadero bien de los demás. Ese es el modelo que presenta Pablo a los filipenses, un modelo perfectamente vigente para nuestros días.